Hola, soy Germán Otero. Bienvenido a Diverti Huaco, donde podrás crear todo lo que imaginas. Hoy nuestra Huaco nos ayudará a hacer la cartita para los Reyes Magos. Te portaste bien, ¿verdad? Bueno, hagámosla. Comenzaremos abriendo una hoja carta. Eso es. Y ahora, elijamos un pincel y nuestro color favorito. Bien, perfecto. Imaginemos qué es lo que vamos a pedir en esta carta. ¡Lo tengo! Pondré un avión en esta parte. Así que haremos un óvalo y triángulos para sus alas. También agreguemos unas nubes. Ahora pongamos en la parte inferior regalos. Bien, y también a los Tres Reyes Magos. ¡Listo! Puedes crear tu cartita de la forma en la que quieras con Huaco. Por lo pronto es todo. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!